¿Qué es la gestión de las entidades? Vamos a gestionar esas entidades. Voy a plantearos una duda así sencilla. ¿Sabríais hacerlo en C? Si sabríais hacerlo en C, una forma de razonar para poder ir programando cuando todavía no tenéis soltura en el ensamblador es coger primero y diseñar el algoritmo en C para tener el algoritmo claro, para que vuestras ideas no se mezclen con la necesidad de traducirlo a ensamblador y código máquina. Primero tener una idea y tenerla ya clara y definida y luego después sobre esa idea no hace falta usar el compilador para que traduzca ni nada de eso. Es sobre la idea una vez ya tenemos claro dónde pongo un contador o qué contador uso o a dónde accedo o qué hago, entonces hago lo mismo pero en ensamblador. Vamos a empezar, tengo aquí mi vector de entidades, tengo mis 10 entidades en mi entity vector y ahora lo que voy a crear es una función que me sirva para hacer una nueva entidad. Mi función para registrar una nueva entidad, crear una nueva entidad, rellenar una nueva entidad, llamarlo como queráis, al final tengo espacio y lo que tengo que hacer es decir, ahora tengo una más. El contador ese que decíamos incrementarlo, pero no tenemos el contador ese que decíamos, necesitamos un contador ese, lo que sea, para contar nuestras entidades. Bien, pues voy a crear una etiqueta, la llamo mnument, que es para número de entidades y el m subrayado delante es una costumbre del c++ de tener mis variables miembro con una m delante, pero bueno, podéis llamarlo una costumbre. Necesito espacio para entidades y aquí cero, no tengo entidades, cero. De paso voy a aprovechar para definir mi máximo de entidades como una constante, porque si lo defino como una constante lo podré usar y luego será más fácil, si en algún momento tengo que cambiar, pues decidir que quiero 15 o 20 entidades o las que sea, pues cambio la constante y santas pascuas. Ahora mismo tengo mis entidades que son cero y yo si quiero registrar una nueva entidad voy a querer hacer en realidad dos cosas. La primera es hacer espacio para esa nueva entidad, que para empezar puede ser algo tan fácil como contar que tengo una entidad más. Pero también voy a querer otra cosa, y la otra cosa que yo voy a querer es a aquel que me ha llamado y me dice créame una nueva entidad, devolverle un puntero a esa entidad por si quiere hacer algo con ella. Eso es algo útil, yo creo una nueva entidad y devuelvo el puntero, de modo que aquel que crea la nueva entidad no necesita saber si la entidad es la primera o la número 10 en el vector, sino que simplemente recibirá en un registro de vuelta un puntero a esa entidad por si quiere hacerle cosas como ponerle valores o llamar con ella a algún otro sitio, cambiarle lo que sea, hacer algo con esa entidad. Claro, para eso necesito usar punteros y estas cosas, necesito usar direcciones de memoria y necesito tener en cuenta que si estoy ahora mismo reservando espacio para dos entidades y cojo la tercera, pues yo tengo que devolver el puntero a la tercera entidad del vector. Si quiero devolver el puntero a la primera entidad del vector es fácil, es el entity vector. La etiqueta entity vector está reflejando la dirección de memoria donde está el primer byte de mi vector. Esa la devuelvo con la primera y ya está. Si quiero la segunda sería esa más el tamaño de una entidad. Y esto me lleva a otro problema, el tamaño de una entidad, que ahora mismo el tamaño de una entidad son 9 bytes, pero mañana podrían no ser 9 bytes. Mañana podrían ser 20, porque he añadido. Eso lo veré después. De momento voy a tener en cuenta que el tamaño de la entidad lo voy a poner aquí, luego ya veré qué hago con él. El tamaño de una entidad son 9. Y ahora, porque como quiero devolver el puntero a la primera entidad, o a la segunda, o a la vigésima, o a la entidad n, y para eso tengo que calcularlo, me voy a apuntar un puntero a la entidad que tengo que devolver, a la siguiente que reservaré. Por ejemplo, lo llamo mnextentity, y esto es un puntero que inicialmente apunta a entity vector. ¿Por qué? Porque entity vector tiene la dirección de memoria del primer byte, o lo que es lo mismo, donde empieza la primera entidad del vector. Así que ahora mi nextentity, cuando alguien haga new, es esa. Bien, pues ahora vamos a ver cómo devuelvo el nextentity. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Que lo primero que hay que hacer es, para hacer una entidad nueva, es decir, que ahora en vez de 0 tengo 1, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? A ver, alguien, tú no. Alguien que me diga, ¿cómo hago para decir que ahora en vez de 0 tengo 1? LDA. LDA. Entre paréntesis, en enumen. M enumen. CP. CP, ¿por qué? Para comparar que no tengas más. Ah, luego, luego, luego. Si me paso, si me paso, rompo la memoria, no pasa nada. Da igual, ahora de momento no vamos a hacer comprobaciones. Vamos a lo básico, las comprobaciones luego. PINC A. PINC A. Y LDA. Entre paréntesis, en enumen. A. ¿Vale? Esto sería lo más básico. Solo estoy incrementando en 1 la variable donde yo guardo el número de entidades, porque voy a reservar espacio para una más, creo una nueva. No me preocupo de comprobar porque ya veremos luego qué hago con eso. De momento, vamos a lo básico. Reservar una más es una más. Y ahora, tengo que devolverle al señor que me ha llamado la dirección de memoria de la entidad que he reservado, que para eso me he guardado este puntero. Pero este puntero, además, a mnextentity, ahora también lo tengo que actualizar para que apunte a la siguiente, porque será la que devolveré cuando me vuelvan a llamar. ¿Sí? ¿Cómo actualizo ese puntero? Tú ya no vales. ¿Cómo actualizo el puntero a mnextentity para que apunte a la siguiente entidad? ¿Sí? LDA ¿A? ¿LDA? AF ¿AF? LDAF no existe. No puedo usar LDAF. ¿LDHL? ¿LDHL? ¿Qué? ¿Coma? ¿Sin paréntesis? ¿Sin paréntesis? ¿MNEXT? ¿MNEXT? Vale, esto me interesa. ¿Qué es mnextentity sin paréntesis? La pregunta la hago para todos. ¿Qué es mnextentity sin paréntesis? Es una etiqueta. Las etiquetas son un símbolo que referencia a la posición de memoria donde hemos puesto la etiqueta. Esta posición de memoria de aquí, cualquiera que sea cuando esto se ensamble, que es una posición donde estamos guardando dos bytes que llevan a su vez otra posición. Esto es un puntero. Si yo cojo esto, la dirección de memoria que cojo no es la que hay guardada aquí, sino la de donde estoy guardando eso. Esto podría ser la dirección 1000 y tener aquí guardada la dirección 5000. La de entity vector es la que yo quiero, no la de mnextentity. quiero coger de esa dirección lo que contiene porque esa contiene la dirección de entity vector. Así que ahí quiero el paréntesis para cargar lo que ahora pone como entity vector, no la etiqueta mnextentity. ¿De acuerdo? Esto de hecho, cuando no lo tengáis claro, si compiláis, si compiláis bien, este lo tengo que quitar. Y compila, claro, que todavía no. Vale, sí, porque me los crea todos como con número. No he creado ninguna. Bueno, también puedo hacer esto. Para no poner el cero, pues le defino una etiqueta y ya está. Están en el mismo sitio. Entity vector cero y entity vector. Cuando compilo, como he estado haciendo yo hasta ahora, si edito el entity punto lst, veréis que podéis ver exactamente lo que hace uno u otro. Fijaos. Si yo me vengo arriba, y me refiero a subir arriba, no a otra cosa. Si yo me vengo aquí arriba, veréis que cuando define entity vector cero, ¿vale? Justo debajo de mi etiqueta entity vector, en el mismo sitio, entity vector cero y entity vector valen cero. ¿Vale? Los dos. Y luego tengo mi definición mnextentity, que la veis aquí. mnextentity vale esto, 006d, porque esto es relativo al fichero. Es la posición en código máquina del fichero donde está nextentity, ¿vale? Esta etiqueta vale 006d. Y su contenido ahora mismo es 00, que es entity vector. Si yo lo que quiero es el contenido, este, entity vector, tengo que poner paréntesis. Si yo no pongo el paréntesis obtengo esto, que es lo que vale la etiqueta. Lo que vale la etiqueta es la dirección de memoria, lo que hay aquí es el contenido de la memoria. ¿De acuerdo? Ahí se ve más claro si lo miráis. Cuando tengáis dudas, miradlo y lo veréis. Y aquí veis que si pongo mnextentity entre paréntesis, fijaos, el 006d, que es, estoy cogiendo de esa posición de memoria porque la instrucción 2a es la que hace que hl coja de esa posición de memoria, mientras que si no, esta de aquí no sería 2a, sería 21. ¿Os acordáis? 21 es para cargar en hl un valor inmediato. Si yo pongo la 21 es sin paréntesis y entonces cargo ahí 006d. Si pongo la 2a, cargo en hl lo que haya en 006d, que ahora mismo es 00. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, después de esto, ya sabemos que tenemos que ponerle el paréntesis porque lo que quiero es lo que hay, lo que hay en la posición de memoria mnxtentity, ¿vale? Y ahora que ya lo tengo en hl, ¿qué hago? ¿Puedo cargar en a el tamaño de la entidad? ¿Puedo cargar en a el tamaño de la entidad? Sí, ¿puedo hacer eso? Esto, para que funcione, le voy a tener que poner una almohadilla porque aquí los inmediatos los quiere con almohadilla. ¿Y esto qué haría? No. No. Esto lo que va a hacer es en el primer byte de entity vector meter un 9 o un 10 en este caso, no recuerdo cuánto vale la constante. O sea, lo que estamos haciendo es meter aquí un 9, un 10, no recuerdo cuánto vale, y ese 9 meterlo a donde apunta hl que ahora mismo apunta a nextentity. Con lo cual, el primer byte de la entidad nextentity lo estamos sobreescribiendo con un 9 o con un 10. No es esto lo que queremos hacer. Ahora mismo tengo hl con la dirección de memoria de mnxtentity, pero esa mnxtentity ya la acabo de asignar, quiero que mnxtentity apunte a la siguiente entidad. ¿Qué hago? ¿Cómo hago que mnxtentity apunte a la siguiente entidad? Tendré que sumarle el ancho. ¿Cómo lo sumo? ¿Con? Con add. ¿Y qué hago? ¿Add qué? ¿Qué? Puedes cargar en l. O sea, puedes cargar en a. ¿Puedo cargar en a? ¿El tamaño? Y sumarle l. ¿Y si eso excede de 255 en l, ¿qué pasa? ¿Vale? Porque puedo hacer esto, efectivamente. Puedo hacer esto. De hecho, podría sumarlo en l, pero bueno, puedo meter en l k entity size. Ahí. Y podría a continuación sumarle l. Y ahora mismo en el registro a tendría la suma de lo que tenía en l anteriormente más 9 o más 10. Pero claro, ¿qué pasaría si hl en esta posición contuviera un valor como este, por ejemplo? Imaginaos que eso es lo que contiene hl. Y esto, por tanto, es l. ¿Qué pasa si yo a ff le sumo 9? Queda un 0,8, sí. Pero solo se lo he sumado a l. Lo tengo en a. me quedaría un 0,8. Si no modifico h, que por ejemplo el siguiente paso aquí lo lógico sería hacer esto, porque la suma, la suma esta se me queda en a, no en l. Esto es a igual a a más l. ¿De acuerdo? Así que eso lo muevo a l. Pero claro, si esa suma me ha dado 8, acabo de sumar, hacer esta operación. esto más 9 y el resultado que ha dado es este. Algo falla, ¿no? Si hacemos eso, vamos a destruir la memoria. Porque, fijaos que si yo a continuación de 10ff tengo los valores de memoria que quiero usar y eso va a parar a 11,08, si en vez de eso me da 10,08 y devuelvo ese puntero a alguien para que lo use, 10,08 está antes desde donde empieza mi vector en otra posición de memoria se lo doy a alguien para que escriba, escribe ahí y a Dios lo que quiera que haya. Madre mía, sí. Madre mía es lo menos que nos puede pasar en una cosa así. ¿Qué tenemos que hacer para evitar este problemilla? En teoría, cuando hace eso, el flash de la carrera se activa. En teoría, sí, se acarrea, o sea, se activa el flash de la carrera, sí, correcto. No me hace falta un if realmente. Dime. En DC. Ah, digo, en DC suena a una marca de cómics. Vale. Esa es otra solución que hubiera sido más lógica, pero ahora que estamos aquí, si yo lo que quiero es que en el caso de que haya acarreo se le sume también a H, lo que puedo hacer simplemente es meter H en el acumulador y añadirle cero, pero ADC que es con carry. Es decir, sumo cero más el carry a H y entonces el resultado como lo tengo en A, ¿vale? Esto se puede hacer más óptimo, y aviso, se puede hacer con menos pasos y con menos bytes, pero bueno, esto sería para hacer sumas sobre un registro de 16 bits o un valor de 16 cuando estoy usando A, que es de 8. Tengo que sumar al byte bajo y si la suma produce acarreo como es en este caso, porque me he pasado del FF, eso produce un byte, un bit de acarreo. Lo siguiente que hago es sumar ese acarreo al byte alto y entonces estoy haciendo la suma completa. Si en algún momento lo tenéis que hacer, que os puede pasar que tengáis que hacer este tipo de sumas, pues tener en cuenta eso. Si no, lo más fácil es utilizar lo que se puede con HL. Hay dos registros que fácilmente se le pueden sumar a HL de forma directa y son BC y DE. Yo puedo cargar en BC el tamaño y directamente hacer porque HL es el único registro aparte de A que nos permite hacer este tipo de operaciones y no las permite todas, solo algunas. pero con esto sí que tengo HL más BC y es una suma de 16 bits lo cual me permite meterle un 9 o un 10 o lo que sea, sumarlo y no preocuparme de acarreos y de películas. Con esto ya lo he sumado. ¿Me falta algo? Me he cargado el puntero que tengo que devolver pero me falta algo todavía aparte de eso. Me falta algo más. ¿Qué me falta? ¿Qué no he hecho? ¿Eh? He actualizado los registros con esto sumo HL que es un registro pero no estoy actualizando MNXTentity que es donde lo guardo. Yo realmente lo guardo aquí y ahí tengo que guardarlo. Lo he leído, lo he actualizado el valor en un registro pero no ahí. Ahí no lo he escrito en memoria. Tengo que escribirlo en memoria. Así que LD MNXTentity coma HL y ahora sí he leído de la memoria he hecho los cálculos y he escrito en la memoria para guardar ese valor. Ahora el único problema que tengo que lo estaba diciendo Daniel muy bien es que claro si yo ahora hago Red el valor que doy en HL no es el que era MNXTentity sino el siguiente. O sea yo tenía MNXTentity apuntando a lo que quería devolver he calculado el siguiente y se me ha quedado ahí en HL. ¿Qué hago para para devolver lo que era antes de sumar que es lo que tenía que haber devuelto? Casi si no fuera porque SUB no existe. Podría sumar el valor negativo lo cual es correcto ¿vale? Una forma de restar en HL es sumar el valor negativo que yo lo puedo hacer es una constante la pongo en negativo si sumo el valor negativo esto he sumado he restado HL se queda como estaba y por tanto es lo que devuelvo lo que tenía inicialmente en mi variable y mi variable la he dejado actualizada. Otra opción que puedo hacer en este caso en vez de sumar en negativo volviendo a cargar es utilizar algo que a veces es un poco más arriesgado que es SBC no existe SUB para hacer SUB HLBC pero sí existe SBC que es restar con acarreo se resta BC y el acarreo y para esto digo que es arriesgado porque lo que tenemos que hacer es asegurarnos en todo caso de que el acarreo está como nosotros queremos es decir si ahora mismo hay un 1 en el acarreo restaremos uno más de lo que queremos y si hay un 0 restaremos exactamente lo que queremos ¿cómo podemos asegurarnos de si hay un 0 o un 1 en el acarreo? podríamos hacer algo como esto esta operación le suma 0 a A con lo cual lo deja como está no le hace nada pero la suma de 0 a lo que sea no va a dar acarreo nunca con lo cual dejará el acarreo en 0 hay alguna forma más fácil de dejarlo en 0 porque estos son 2 bytes se puede hacer también esto hacer un OR de A consigo mismo que va a dar A OR de A con A da A y tampoco va a dar acarreo y esto solo ocupa un byte esta operación la ponemos y eso lo que nos hace es dejar el acarreo en 0 sí o sí porque OR de A con A siempre da A y siempre da acarreo 0 y así si hacemos eso antes del SBC nos aseguramos de que el acarreo es 0 y por tanto es como si fuera sub ¿de acuerdo? y ya hemos conseguido lo que queríamos tenemos en el contador una entidad más y tenemos aquí el puntero en HL que es el que hemos devuelto pero hay una cosa que no hemos hecho y es que no hemos inicializado los valores de la entidad una cosa que habíamos dicho es que cuando yo creo una entidad lo suyo es inicializar los valores bien en realidad voy a medio desdecirme pero para recordaros algo que dije la semana pasada es bueno que las funciones sean especializadas que hagan una sola cosa en este caso la función new en realidad la podríamos llamar register o reserve o lo que sea para decir que nos coge uno más ya hemos contado una entidad más ya nos hemos dado un puntero a la que tenemos ya sabemos que vamos a usar uno más en el vector cuando hagamos una iteración sobre los elementos del vector ahora me voy a crear otra función que me va a servir para inicializar los valores de la entidad pero para esto puedo hacer muchas cosas pero tengo un problema en semanas anteriores decíamos que nos viene muy bien tener todos los valores juntos en memoria porque si tengo una entidad que ocupa 40 bytes eso no me cabe en registros pero si tengo que crear una entidad nueva esa entidad nueva que tengo que crear le tengo que dar valores nuevos y lo normal que yo voy a querer darle valores nuevos es dárselos en el momento con lo cual yo esperaría pasárselos en registros para que los rellene en memoria pero eso no va a ser lo normal si tengo que pasar 40 bytes 60 bytes que ocupa una entidad no voy a poder hacerlo ¿vale? una opción que yo puedo hacer y que es muy útil sobre todo para inicializar es lo que teníamos antes tenemos unos valores por defecto pero ojo los valores por defecto y esto es muy relevante que lo sepáis todo esto que yo pongo aquí se está creando en el binario se carga en memoria en el momento que hacemos run pero una vez el juego ejecuta y sobreescribe esos valores se pierden porque los sobreescribimos en la memoria estaban en el binario se han cargado en memoria yo estoy ejecutando y estos valores en memoria si me los cargo se han muerto esto a algunos compañeros el año pasado les pasó ponían todos los valores así jugabas una partida al juego y cuando terminaba se acabó el juego no puedes volver a empezar porque te has cargado todos los valores de memoria volver a empezar significa volver a poner otra vez los valores iniciales y empezar otra vez el bucle de juego pero para eso tengo que tener los valores iniciales si no tengo los valores iniciales no puedo volverlos a poner esto me lleva a una solución fácil voy a dejarme en memoria los valores de una entidad por defecto porque es más fácil tener solo los valores que tener un cacho de código que inicialice una entidad por defecto eso ocupa más me dejo los valores de una entidad por defecto por ejemplo el enemy data que tengo aquí yo ese enemy data lo puedo dejar ahí y cuando yo cree una entidad puedo hacerme otro método que sea copiar una entidad y entonces le doy enemy data y mi entidad y que copie los valores para inicializarlos eso me vale tanto para copiar una entidad de verdad cuando quiera hacer una copia de una de ellas como para inicializar todo el vector si quisiera copiándolos una a una todas una función de copia simplemente de valores como para inicializar una ahora de empezar así que esta de aquí nos falta poner que se carga f hl y bc y devuelve en hl un puntero puntero a la entidad vale y ahora creamos una nueva que es para copiar y para esta como copiamos valores de una entidad sobre otra lo suyo es que los valores o las entidades nos los dé en dos registros de entrada qué registros vamos a utilizar para copiar de una entidad a otra tú no me digas nada alguien que me diga qué dos registros podemos usar para copiar valores de un sitio a otro de memoria ¿cuántos conocéis la instrucción el edir? cuando alguien hace asumo que no la conoce ¿no? ¿cuántos conocéis esta instrucción? wow qué exitazo esta instrucción deberíais estar usándola ya porque esta instrucción lo que hace es lo siguiente asume que hl está apuntando a un sitio en memoria y de a otro y que bc contiene un tamaño y lo que hace es va leyendo de hl y copiando en de y aumentando hasta que bc llega a cero usa bc como contador de cuántos bytes hay que copiar hl como el puntero fuente y de como el puntero destino así que le damos a eso y copia una ristra de bytes en memoria si tenemos en hl un puntero y en de otro y le ponemos en bc lo que queremos copiar de hl a de copia todo lo que pongamos así es que no se los carga de modo que si a mí me dan hl apuntando a la entidad que voy a utilizar como origen para copiar y de la nueva sobre la que quiero copiar solo me falta algo para llamar a el edir para ejecutar el edir y que se copie todo lo que hay en hl sobre de ¿qué me falta? hl no hl ya lo tengo se supone que en la entrada me dan hl y de bc ¿qué pongo en bc? ¿cuánto es el tamaño? ya está con eso ya tengo un copy tengo un puntero apuntando a la entidad que quiero copiar de la nueva entidad sobre la que voy a copiar el tamaño que copio es ese ldir ras se copian los bytes de un sitio a otro listo ni más ni menos con esto yo ahora puedo traerme aquí para que sean globales entity copy entity new muy bien si ahora tengo entity copy y entity new yo ahora ya puedo crear nuevas entidades en ese vector solamente haciendo así entity new creará el espacio de la nueva entidad que simplemente es devolverme el puntero en hl y contar que tiene una entidad más a continuación tengo el puntero en hl quiero rellenar quiero rellenar esa entidad con datos con datos de mi modelo de entidad que lo tengo en enemy data ¿qué hago? intercambio hl y de porque quiero en de la entidad sobre la que voy a escribir y en hl lo que hago es cargar la dirección de enemy data la etiqueta es la dirección donde está el primer byte de enemy data con esto ahora hago call a entity copy y acabo de crear espacio para una entidad me ha devuelto el puntero y he utilizado ese puntero para copiar los dice de otra e inicializarla cojo espacio inicializo y ya tengo una entidad inicializada y un contador que me dice que tengo una entidad ahora todo esto voy a compilarlo porque igual hemos metido la gamba en algo como es costumbre myns45 claro evidentemente aquí es de hl la instrucción vale ahora mismo compila lo único que me falta para esto es hacerme una función ahora que procese todas las entidades que Ah somebody them you ah 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 Gracias por ver el video